¡Chao, Tustán! ¡Bravo! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! 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 ¡Triuen ¡Bravo! ¡Fort justification! ¡Oh! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Fat! ¡Aplausos! 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 ¡No! Gracias. 9. 9. 10. 10. 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Now, a second semifinal and a close battle. Four games to two for David Zhuang. So, in the men's final, four-time champion Chen Yinghua versus five-time champion David Zhuang.